Los agentes del FBI que el lunes registraron la vivienda del expresidente estadounidense Donald Trump recuperaron documentos clasificados. Así lo informó este viernes The Wall Street Journal, que tuvo acceso al inventario de los materiales incautados. El periódico explica que el FBI se llevó en total una veintena de cajas de la mansión de Trump en Florida, incluidas 11 colecciones de materiales clasificados, y dice que la lista, que podría hacerse pública este viernes mismo, no da detalles sobre el contenido de sus documentos, que en algunos casos tenían la etiqueta de Top Secret, el mayor nivel de confidencialidad que se puede aplicar a una información en el sistema de inteligencia de Estados Unidos. Entre los materiales que recuperó el FBI y que sí aparecen detallados, el diario destaca archivos relacionados con el perdón presidencial al ex colaborador de Trump, Roger Stone, y un informe sobre el presidente de Francia, Emmanuel Macron. El inventario figura en un documento de siete páginas y que también incluye la orden de registro de la vivienda de Mar-a-Lago. El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, dijo el jueves que ha pedido a un tribunal de Florida que haga pública toda esa información, mientras que el propio Trump ha pedido también que se publique el contenido de los documentos requisados en su casa, en una operación que continúa calificando como una persecución política en su contra.